Hemos trabajado mucho alrededor de la Unión Americana, todo un éxito en la ciudad de Nueva York. Somos los chupetones, se llama La Cumbia Coqueta, esto es Master Boy. Buenas tardes. Bienvenidos. Iniciamos la presencia y participación de Master Boy directamente a Mosó Puebla. Buenas tardes, aquí iniciamos. Bienvenidos. Master Boy. Buenas tardes. Oye, ¿cómo dicen? Esta es La Cumbia Coqueta. Aquí iniciamos. Buenas tardes. Vamos a bailar, señores. Allá en casita, allá en el trabajo, en la oficina, en el V y hasta en la micro. Vamos a bailar. Buenas tardes. Esto es Zacatelco Vibra. Epidemia sonidera. Que suene Master Boy. Y dice... Master Boy. Ah, Master Boy. Ya nos escucha mi hermano El Paletón y todos los gabachos de Yigualtepec. Esta noche, tarde digo. Tema dedicado en especial para mis hermanos Leiter. Organización Malaventurados y todos los chicos Gasper. Apenas su aniversario. Todo un súper exitazo. Familia Master Boy. Buenas tardes. Esto es Epidemia sonidera. Todo Zacatelco, Clascala. Para Mopes de la Farmacia. Va para los famosos pochos. Zacatelco. Y dicen... En la Unión Americana, para mi hermano El Tentación, Organización 312, Alisson y Javier. Para Flaco de Tepa. Chicas Gasper. Flaco los Azcapo. Salud para Mori Los Fantásticos. Todo llegó al Tepec. Siempre adictos aferrados a Master Boy. Y dicen... Zacatelco, Vibra. Vamos a hablar. Buenas tardes, dicen. Yo me he dedicado en especial. Para Mirando Sonrisas. Toda la gente de San Gaby. De Solloca. Toda mi gente de Amosob Puebla. Va para Don Cochi. Sintonizando y... Venga, bonito. Toda la banda segunda sección. Vagabundo Zacatelco, Claxcala. Y dicen... Se llama la cumbia. Cumbia coqueta. Va para Jorge Tocchi. En Edelia Tlatelpa. Toda la gente de Nueva York. Vamos a bailar Master Boy, dice. Suena bonito. Organización Bimbo. Protección es el sapo Yes. Ahora en el IN. Suena bonito. Esto es Epidemia Sonidera. Vamos a bailar, señores. Disfrútala en el Uber. En el taxi. Disfrútalo en la ruta. Toda la gente de Puebla. Va para la Facultad de Medicina. Estamos con ustedes. Suena Master Boy. Bien. Saludos para José Luis A.G. Suena bonito. Va para todo ese bonito auditorio. Oye, ¿qué sabor? Venga, ese pianito, dice. Estamos iniciando. Buenas tardes. Buen provecho, buen provecho. La cumbia coqueta y poblana. Ya se va. Agoniza. Agoniza el tema. Un tema que nos dijo la cumbia coqueta al estilo de Puebla, ¿sí, señor? Bienvenido. Damas y caballeros. Bienvenido. Iniciamos la presencia y participación de Master Boy directamente a Mosó, Puebla. Buenas tardes, aquí iniciamos. Bienvenidos. Mander Boy. Mundo.